For ever and ever I don't wanna close my eyes I don't wanna close my eyes Hey que tal gente de Mano de la Terra, yo mi nombre es Jarf199 Y estoy en un nuevo video gente, el día de hoy Estoy en algo que nadie se espera gente El día de hoy es el fin del mundo Nooo No puede ser Nooo Gente el día de hoy voy a jugar algo original Gente algo que no ha subido ningún otro youtuber en el mundo Vamos a jugar a esto Básicamente hay que enfrentar distintos desastres naturales En este caso hay que conseguir comida Hay que escondernos detrás de las vacas Para que no nos abduzcan los extraterrestres 100% reales No fakes y van a caer meteoritos Puta ya valió madre tu Uy no que esto ha empezado gente La hambruna es hoy Ya me escondo aquí detrás de esta vaca gente Y ya me salve soy feliz Puta están cayendo meteoritos Nooo es el fin del mundo Y eso gente se llevaron a la vaca Comida Y ahí gente como vieron Los están abduciendo los aliens Pero encima están cayendo meteoritos Pero y luego todo lo demás ¿Sabes? Puta que tenía el sonido yo bien fuerte En los cascos Gente en los cascos pro gaming La verdad es que me estaba destrozando los oídos Esto es en serio Es true story Llevaron a mi vaca Nooo Que hay comida Ay ya no puedo correr Maldición Se la comió Hijo de su puta madre Deja llego Toma la puto Ya no te puedes mover Oh no me voy a empezar a morir de hambre No No Bueno gente la idea de esto es sobrevivir Dos minutos Gente todavía me queda un minuto No por qué ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Ajá doctor García ¿Qué está pasando? ¿Por qué me muero de hambre? No Voy a morir de hambre Voy a morir No voy a morir de hambre No voy a morir de hambre gente Nooo Yo no puedo correr No Ni de chiste voy a aguantar 50 segundos Adiós gente Recuerdenme Como un giro Como un Héroe De los grandes ¿Sabes qué? Que me abduzcan los aliens A chingar a su madre Prefiero que me abduzcan los aliens A morir de hambre Nooo Y me morí de hambre Maldición Me convierto en marciano Oh 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 No sé ni cómo me lloro Hola y bienvenidos a Tercer Milenio El programa de extraterrestres Número 1 De la televisión mexicana El día de hoy Está con nosotros El señor marciano Buenos días Señor marciano Hola pinche Tarrico la culero El día de hoy Lo vamos a entrevistar Con preguntas Que a toda la humanidad Le interesan Aquí En exclusiva Díganos señor Marciano ¿Por qué No se llevaron Al JARF Cuando pudieron Abducirlo Por segunda vez? No pues verás Lo que pasa es que La primera vez Que nos lo llevamos El cabrón Nos tapó el baño Ya no pudimos Hacer del baño Y luego Teníamos que bajar A orinar En otros lados Y no está bien cabrón Ah caray Entonces el cabrón Les tapó el baño No nomás nos tapó El baño de la nave También el de mi pinche casa El cabrón Pues ya no nos lo quisimos llevar ¿Sabe qué tragará el cabrón? Estas son revelaciones Muy fuertes Que sin duda Van a cambiar El orden De la humanidad ¿Cuál pinche humanidad cabrón? Pinche programa Balín Ya me voy A la verga Bueno gente Yo no sé Por qué me morí De hambre La verdad Yo no lo sé Veamos Que sigue Que se puede Que hay que matar Al asesino Hay que estar Dentro de los bordes Y que me mueva Pero que no No tan rápido O sea La barra de experiencia Me va a decir Que tan rápido puedo correr Y que tanto No gente Entonces pues eso Está bien cabrón Porque creo que explotas Y te pasas de De esta mierda Mira ahí está Es el asesino El borde El borde El borde El borde Puta gente No Que es Sad Puta No gente No me puedo dejar De mover Peso un chingo Hay que Hay que matar Al asesino Y Y Y Que dice Sides No entiendo Ese último Pero Ah ya Que se va a caer Se va a empezar A caer El mapa Desde el centro No gente La verdad Es que ya Valimos Madre Yo soy El asesino No Eh Que pasa No El piso Se cae Se me olvidaba Venga gente Si se puede Si se Puede Yo creo No No creo No creo No creo Ay dios Gente Solo tengo que estar Corriendo Como retrasado Mental La verdad Esto Lo demás No importa Todo está Bien Ya Todo está Bien Ahí está El asesino Si lo matamos Ganamos Si se muere Hijo de su Puta madre Ya todos Ganamos Ya todos Somos Felices Tengo que Matarlo Mátenlo Ya lo mataron ¿Por qué nos acaba Esto? Ah Se cae el borde No Mamá Se cae el borde No Voy a morir No I will die Que me muero Gente Que me muero No Todavía queda Un minuto No mames ¿Qué es esto? Hijo de su madre Nada más me estoy quemando ¿Por qué me quemo? ¿Por qué el fuego quema gente? ¿Por qué el agua moja? Son preguntas Que No me dejan dormir Por las noches Ah Ya fue gente Ya morí No Estoy vivo No te lo crees Ni tú La verdad es que Yo tampoco me creo Que aún no esté muerto No Ya me morí Ahora sí No gente Ya fue No Ya fue Eh Maldición No Dice Busca Un lugar Eh O sea que me cubra del sol Y Que Que pedo con la gravedad Gente Se va a volver loca la gravedad Así que Hay que estar bajo techo Todo el tiempo Yo me voy a quedar aquí Abajo de este bonito árbol Todo el rato Gente Todo el rato Este Este es otro de los que se gana sin moverse Entonces Que madre Son los únicos en los que gano Pero bueno Ni modo Se aguantan Ahí estoy Estoy Ya estoy flotando gente Aunque ustedes no se den cuenta Estoy flotando Mira Mira ahí está Estoy flotando Uy no gente Ya está empezando a volar Cosas gente Mira Uy no Uy no gente Me he quedado solito aquí abajo A ver si no empiezan a llover cosas Ay no Ahí está la lava Ya no Ahí viene ya para acá Viene el magma Viene el magma gente Viene el magma Espero no quemarme Si veo que viene el magma Muy para acá Salgo de mi seguridad Y vuelo Vuelo Alto gente Puta no Que difícil gente Que difícil Desastre natural eh La verdad es que Con esta dificultad Nadie Nadie gana gente Nadie gana gente Ni el Rich Puede ganar con esta dificultad La verdad Está tan difícil Que mira Lo hago sin manos Y todo Gente Está bien complicado Salseo no Salseo la verdad Salseo Ahí hay una persona Ahí hay una persona Amigo A ver yo ya no veo que Que aparezca la Que no veo que se expanda El magma Ese gente La verdad Yo no sé por qué Alguien ya se murió En el magma Pero que Pero que Uno ya vi que se está expandiendo Gente si se está expandiendo Pero ya Ya da lo mismo gente Aquí estoy jugando con estrategia Ya puedo caminar sobre el piso Gente Mira no la verdad Que fácil eh Que sencillo No la verdad Mira el tipo este No que sencillo gente La verdad Está AFK eh Y todo Mira Hijo de su puta Gente no la verdad Que sencillo Más noobs No gente Pues la verdad Es que yo ya me retiro Me les largo gente Si les ha gustado el video La verdad Es que me sorprende mucho Tienen un problema Psiquiátrico Si les ha gustado De todas maneras Denle like gente Denle like Que los likes Dan dinero Que es cierto Denle like gente Compártanlo Y suscríbanse Yo ya me voy gente Me voy Y suscríbanse 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 Y suscríbanse